Con su sombrero de lado El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza porque no es Tonto, el viejo joven, el joven viejo Que baila y goza, ya lo ves Con su camisa cuadrada Y con sus botas bien boleadas Las bailadoras le sobran Y no le estorban sus años de verdad Tiene alegría de mar Tiene de niño el corazón Le gusta bailar con banda Al viejo joven le gusta el vacío El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza porque no es Tonto, el viejo joven, el joven viejo Que baila y goza, ya lo ves El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza porque no es Tonto, el viejo joven, el joven viejo Que baila y goza, ya lo ves Tonto, el viejo joven, el joven viejo Gracias.